25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor Llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Están enamorados, bailando un trico bajo la lluvia Están enamorados, pegarle mordiscos a la luna Están enamorados, tal vez, lo que siento Si no me das un pico, lloro un poquito, estoy grande, no chico Si no me entiendes fácilmente, explico, no soy pobre, soy rico Por culpa de su peso, mejor ahora tampoco Oye, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Estar enamorado es, pégale mordiscos a la linda, estar enamorado es, antes, no me siento. No vale la pena, un besito apenas, cuando dice un bocatero besos por docena, si no me da ni uno quedo como un alma en pena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena, juntitos los dos, alalalalalón, haciendo el amor, alalalalalón, es lo que quiero yo, alalalalalón, lo juro por Dios. Tú eres mi reina, solo para mí, tú eres una diosa, solo para mí, tú eres mi princesa, solo para mí, esa pura amuesa. Al lunático 25 horas al día, 8 días a la semana, sin cortar por la mañana y búscate bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo, pa' expresarte lo que siento, seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta, el corazón se revienta y está de fiesta, sabes, es tan enamorado es, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, es tan enamorado es, más lunáticos, más lunáticos, oye, pequeño Juan y Mr. D, pequeño Juan y Mr. D, Alexander DJ, D-D-DJ, Palma Productions, más lunáticos. Ahora saben por qué me tienes a la luna. Palma Productions.